El ex primer ministro británico Boris Johnson anunció que no se presentará a las elecciones para contender precisamente por este cargo. A través de un comunicado señaló que a pesar de contar con el apoyo de los conservadores, llegó a la conclusión que simplemente no sería correcto a menos que se tenga un partido unido en el Parlamento. Gracias.